Tenemos, nada más y nada menos, que la presencia de uno de los influencers más importantes del país que además ya tiene seguidores a nivel latinoamérica permite platicar que abrió sus redes de TikTok y tiene miles de seguidores en TikTok hace un personaje de una mujer que anda haciendo robas en la calle que anda haciendo reportajes en Monterrey que trae un acento regio y que dicen que la comedia regia es la mejor comedia de todo el país y pues la verdad es que es difícil que hagas un personaje de comedia haciendo de Monterrey que te trajes a la calle, que tú crees tu propio proyecto que tú llegues a tu propio patologa, que tú lo edites que tú lo sumas a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok y que muchos de tus videos sean virales virales al punto en el que demasiada gente se les acerca les pide foto y no comenzaron en la televisión sino comenzaron en las redes sociales y es un impacto brutal este año 2020 y es la influencer del año recibe el premio de palmas ahora y es Pavela ¡Chu! ¡A la salud!